Hola a todos, soy Ayrin, me acompaña como siempre a Anarel. Vamos a continuar chicos y chicas, me muestro el guía de Skyrim a 4K. Cuéntanos Anarel, ¿qué habíamos hecho en el último vídeo? ¿Qué vamos a hacer en este? Pues en el último vídeo nos enrolamos en el gremio de magos, el colegio de Ibernalia. Es este sitio. Este sitio, tan bonito. Y bueno, tras una clase bastante breve y tonta, pues ahora tenemos que ir a unas ruinas nórdicas llamadas Saarthal. ¡Menudo anarelito! ¿Cómo, cómo? Saarthal. ¡Saarthal! Si lo pronuncias mal invocas un demonio antiguo. Sí, sin querer así. Y bueno, el caso es que tenemos que ir allí. Está aquí. Reúnete con Tolfdir a las afueras de Saarthal. ¡Dios mío, esos nombres! Sí. Puedes ir andando. Si ya lo habíais descubierto, pues vienes rápido y ya está. ¡Hasta ahí sabemos del Skyrim, Manuel! Sí. No puedes entrar al sitio hasta que empiece esta misión. O sea, que es solo propio de esta misión, que es la primera misión, es una especie de... para los novatos que se acaban de apuntar, pues os voy a poner a prueba, ¿no? Clases prácticas. En un examen en el que si morís, pues ha suspendido. Ha suspendido. Muerte igual ha suspenso. Así que si no quieres reprobar la materia y conocer el cementerio, vamos a guiarte a lo largo de esta cueva. Sí. Unas ruinas nórdicas. Ahí están, te están esperando con el tío que hace, madre mía. Sí, sí. Esto es mejor que quedarse sentados hablando de magia, ¿no te parece? Me alegro de ver que hay gente excelente como tú en Skyrim. Eres toda una esperanza para un anciano como yo. Estamos especialmente interesados en la resistencia de los sellos mágicos que se colocaron en estas tumbas. Nunca habíamos visto algo semejante. Vale. Pues venga, vamos para allá. De acuerdo. Por favor, no te alejes mientras estemos dentro. Debería de ser seguro, pero siempre es mejor andar con cautela. O sea, dice, es un viejo, menos mal que has venido tú, joven. Y se supone que él es el que nos tiene que proteger y guiar. Se supone. El viejo leble. Es el maestro, o sea, el profesor. Dios mío. Pero si parece que le das un mal empujón y se muere. Ya, está viejito, Torti. Sí. Y veo que todos intentan entrar a la vez. Sí. Es como los viernes cuando sales del trabajo o del colegio. Sí, 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 sí. La última hora del viernes. Sales huyendo. Sí, sí. Pero esperad que no se... Ya se ha ido todo el mundo. Ya se ha ido todo el mundo. Una hora extra que... No, no. No, no, no. Ya sabéis, Sartal fue uno de los primeros asentamientos nórdicos en Skyrim. También era el más grande. Como consecuencia del saqueo de los elfos en la infame noche de lágrimas, no sabemos que fue de Sartal. ¿El saqueo de los elfos? ¿Los elfos saquearon? Sí, los elfos de la nieve. No les gustó ver a... ¿Hay elfos de la nieve? Sí. Qué repentino, o sea. Se ha cansado de hablar. Se ha cansado de hablar, sí. Bueno. Ah, sí. ¿Por qué no vas a ver si puedes ayudar a Arnie el game? Es uno de nuestros eruditos. Trabaja aquí catalogando nuestros hallazgos. Supongo que apreciará que lo ayudes a encontrar cualquier artefacto mágico que haya en las ruinas. Te saldrá con cualquier objeto encantado. La utilidad del encantamiento es irrelevante. Si encuentras algo, la clase podrá analizarlo. Vale. ¿Cuál es el objetivo de la misión? ¿Explorar el lugar y encontrar algo? Sí, explorar el lugar. En principio tenemos que encontrar unos... Sí. Unos... Objetos mágicos por ahí, ¿vale? Dados. Pero pronto se complicará la cosa. ¿Cómo sabemos que es un objeto mágico? ¿Grillará? ¿Tendrá algún tipo de etiqueta? Está tal cual tirado en el suelo y ya está. ¡Joder! No, no puede ser. No te lo digo de broma. En fin, pues... Entonces había unos elfos de la nieve que decías... Brevemente. Pero breve, breve. Breve. Muy breve. Los primeros humanos llegaron aquí, ¿vale? Sí. Y se asentaron en Skyrim, ¿vale? Vale. Que luego serían los nórdicos. Eso nos gustan los elfos de la nieve. Había elfos de la nieve. Los elfos de la nieve eran de asfalto. Antes de estar jodidos. Ajá. Cuando eran guays. Y entonces les atacaron. Ah... Y los elfos saquearon este lugar. Sí. En plan, nosotros somos... Estábamos aquí antes y somos mejores. Exacto. Bueno, este es Sarniel Gay. Vamos a tardar siglos en echar un vistazo a todo esto. Pero ve algo así a oscuras. Ah, sí. Te recuerdo. ¿Vas a ayudarme? Bien, bien. Pero... No te cargues mi trabajo. Solo he registrado una parte de esta sección. Tú... Podrías buscar por las cámaras que están al norte de aquí. Intenta tener cuidado, ¿vale? No debemos estropear nada. El tío es tan chulo que ni te habla para hablarte. Bueno, vale. O sea, que ni te mira para hablarte. Están marcados los tres, ¿vale? Pero primero, antes de nada, vamos a coger. Esto. Está aquí en el suelo. ¿El qué? ¿Ahí hay algo? ¿Y cómo lo podemos saber? Por la brújula. Mira, ¿lo ves? ¿Esa mierda? ¿Esa mierda redondita? Sí. Eso es. Joder. Y aquí pues lo mismo. No se ve, pero por suerte la brújula te lo marca. Sí. ¿No podemos hacer un poquito de luz mágica o algo para...? Algo de luz tengo, ¿no? Tienes que tener algo. Ah, luz de vela. Algo se ve. Cuidado, eso son trampas. ¿Hay trampas? No. Ahí había otro anillo. Nos falta uno. Nos falta uno. Ah, mira. Ah, esto será. ¿Ves? Amuleto antiguo. Sí. No pasa nada en esta puerta. Misteriosa y extraña. Claro, sí. No va a pasar nada. Oh, mierda. Vaya. Vaya. Yo creo que si se aprieta un poco cabe por ahí. ¿Está todo en orden? Quizá. ¿Cómo diablos ha sucedido esto? ¿En serio? Tal vez el amuleto sea importante. ¿Puedes usarlo de alguna manera? ¿Cómo? A ver. Yo creo que cabe, ¿eh? Yo creo que si se aprieta un poco la chica cabe. Fijaos, de lado cabe. Sí, sí, sí. Sí que cabe, sí que cabe. Aunque tenga generosos pechos, yo creo que cabe. Si le cabe... Bueno, en fin. Esto... ¿Dónde está...? Yo siempre tengo la teoría que si te cabe el culo, te cabe el cuerpo, ¿eh? Hay que ponerse el amuleto de Sartal. Oh, mira. Hechizos del besuario consumen un 3% menos de mágica. No, no es la gran cosa, ¿eh? No es la gran cosa, ¿eh? No es la gran cosa, ¿eh? Uy, wow. Oh, Dios mío. Es un... Un ano mágico. ¡No, joder! Tiene forma. ¿Qué efecto pueden tener tus hechizos? Me lo sigue pareciendo, guatino. Fíjate. En este... ¿Tiene forma de ano o no? No, no, no. Es un ano mágico. Vale, pues vamos a tirarle fuego. ¡Hostia! ¿Qué pasa? Ha comido picante. ¡Bam! Ahora, la famosa salsa rompeculos. Dios... Bueno... Antes de hablar con Tolfdir, vamos a hablar con este. Vamos a tardarse. Comprendo. Probablemente ahora ya no importa. Con todo el follón que se ha montado aquí, lo pondré con los demás objetos. Me parece que no necesito nada más de ti. Ya está. Le he dado los anillos encantados que me había pedido. Y ahora volvemos con... Todo el follón. Solo has tirado una bola de fuego. ¡Tolfdir! ¿Dónde estás? Se me escapa. Ya, ya. Te lleva a ventaja. Ese es el viejo tutor, ¿no? El maestro. ¿Eh? Casi hace avanzar la trama y todo el tío. A lo rápido que dio. A nadie se le ocurrió coger ese amuleto que se veía tan claramente. No. Oh. Aguarda y escucha bien. Sé que has iniciado una serie de acontecimientos que no puede detenerse. Aún no se te ha juzgado, pues no tenías forma de saberlo. Aunque se te juzgará por tus futuras acciones y por cómo te enfrentas a los peligros que te aguardan. Te hacemos llegar esta advertencia porque la Orden de Siji cree en ti. Tú, y sólo tú, tienes el potencial como para evitar el desastre. Cuídate bien y ten presente que la Orden está observando. ¿Quién era ese? ¿Qué espojones? ¿Y eso? Yo... juraría que he sentido algo extraño en ese momento. ¿Qué ha ocurrido? Me temo que yo no he visto nada. ¿Puedes contarme algo más sobre lo que viste? ¿La Orden Siji? ¿Seguro que lo has entendido bien? Es muy extraño. ¿Y un peligro que se avecina? Eso no tiene el más mínimo sentido. Los Siji no tienen conexión alguna con estas ruinas. Y hace mucho tiempo que nadie ha visto a uno. Tal vez deberíamos echar un vistazo dentro de estos ataúdes. Ahora, por favor, ten cuidado. ¿Quién sabe lo que nos podemos encontrar? Me ha hecho ni caso. ¿Pero qué es la Orden esa? O sea... No, no, estás loco. No... ¿Qué me estás contando? No. Era un grupo de magos con una historia que se remonta a antes de la fundación del Imperio. Muy poderoso y hermético. Nadie ha sabido de ellos en más de un siglo. Desaparecieron junto con su santuario en la isla de Arteo. No tengo ni idea de qué conexión pueden tener con este lugar. Bueno, vale. De acuerdo. Eso es. Miremos ataúdes, que es lo más normal. En este medio... ¿La orden esa? ¡Oh! ¡Vaya! Un atraubus. Pero la visión te ha dicho... Tienes que hacer algo. No te he dejado claro el qué, pero tienes que hacer algo. Tienes que actuar bien. Tienes que actuar bien y que te estamos mirando que son tus padres o algo así. Son una orden extraña que... Vigila y dice... Sabemos lo que va a pasar. Hazlo bien. ¿El qué exactamente? No lo sé. A ver... Desgraciadamente... Tú también y te lo pego. Le voy a robar el dinero a ese cadáver. Yo... sí. ¡Huy va! Yo ya os puedo decir que la trama del... Greville de magos en Skyrim no... Quizá no es la mejor del mundo, pero bueno. No es que dice... Cuidado, te estamos observando y tienes que hacer una cosa muy importante. Aunque no te diré el qué. Ah. Eh... saludos. Y ya está. Saludos. Y yo... ¿Pero el qué? Y el jaja. ¿Tú para qué quieres saber eso? Ah. Pero... confía en mí, bro. Jajajaja. Sí, eh. Confía en mí. Vale. Nunca había visto nada parecido en unas ruinas nórdicas. Mira a todos estos ataúdes. Esto requiere un examen más minucioso. Me gustaría quedarme un tiempo para examinar esto. Sin embargo, tú deberías seguir adelante. Ve a ver si puedes dar con aquello que aparecía en esa visión tuya. Pero si realmente es peligroso, ve con cuidado. Continúa. Estaré bien y te alcanzaré unos minutos. Sí. Claro. Vale. Vale. Sigue. Avance y encuentre el supuesto peligro. O sea, básicamente te echo. Tú ves para adelante, que yo ya te seguiré. Te seguiré. O sea, si hay una trampa, cómetela tú. Si hay un peligro, acaba con él. Yo llegaré cuando todo esté a salvo. Tú comete todas las trampas y los peligros y todo. Sí, sí, sí. Yo te sigo. Estoy muy tranquila. Es el maestro. Y es el maestro, chicos. Es el maestro. Es el maestro, eh. Madre mía. Vaya tela. Bueno, pues tenemos que seguir avanzando y hacer lo típico que se hace en toda la ruina nórdica. Hay que matar enemigos y sortear trampas. Sí. Como esa. Como esa. Sí. Así lo hacemos. ¿Has visto que es bien sorteada? Esto es una guía. Sabemos el camino, pero no sabemos dónde está milimétricamente cada trampa. ¿Quién es ese? Uy, Dios. Espérate. Espera, ese es el peligro. No, Lidia, no. Lidia, va y muere con honor. Por favor. No. Pero con racismo también. Que a veces, Skyrim, solo para los nórdicos. Y yo, hey. Vale. No va eres de los míos. Y yo, un momento. Lidia, racista. Bueno, pero todo el mundo es racista en el mundo del Skrull. Tiene gritos de dragón. No eres inmune en las espadas. Porque ese sí como muy fuerte. Espera, que no veo nada. Pues si tan fuerte es porque está muerto. Exacto. Si eres tan fuerte, ¿por qué estás muerto? Vale. Esto era por aquí. Por aquí y por aquí. Joder, cómo molesta esta luz. Esta luz de Skyrim que la implementaron me parece terrible. Me gustaba la de Lulivion, que era como un resplandor verde que surgía de ti. No molestaba la vista y podías ver perfectamente. Pero quisieron hacerlo así mágico y molesta, molesta muchísimo. ¿Molesta tanto? Pero claro, es esto sacar una antorcha y tienes la mano ocupada. O sea que... Y esa daga del ataúd no es nada, ¿no? Una roñosa daga de hierro. Roñosísima. Ni cadáver tiene. La daga más roñosa de la historia de las dagas. Creo que ahí hay algo. A ver. No, no hay nada. A veces estas urnas tienen joyas. A veces. Ni joyas había. Estos muertos no eran dignos. Madre mía. No. O sea que esta tumba... Yo pensaba que era una especie de ruina, rollo templo o algo así. No un cementerio más. Tú creías. Pero no. Solo ha metido la espada entre los huesos. O sea... ¿Le ha hecho daño? Es mi pregunta. Pongamos que sí, ¿vale? Pongamos que sí. Le atravesó de lado a lado pero no tenía órganos ni carne ni piel. Vale. Cuidado. Atención, atención. Antes de que toque nada. Puzzle muy difícil. Muy complicado. A ver, a ver. Guía no sabía. Mira, ¿ves que detrás hay un águila? Pones un águila. ¿Detrás de una ballena? Ya está la ballena. Mira, el trabajo que te quito. Eh... A ver. Pájaro. Pájaro. Serpiente. Serpiente. Si lo pone atrás. Cuidado, eh. Atención. La ballena y... El águila. Vale. Que mi visión me dice que a lo mejor no era una ballena. A lo mejor era una hoja o algo así. Una hoja con su tallo. No. Porque tiene... Tiene... Aleta detrás. Ah. ¿Tú crees...? ¿Qué crees que es? A ver, en un comentario ahora mismo escríbeme. ¿Qué crees que es? ¿Ballena? ¿Una hoja de un árbol? ¿Es otra cosa? ¿Qué es? ¿Qué es? Necesito saberlo. ¿Una pluma, quizá? ¿Qué dice el lore? ¿Qué es? El lore y la gente que lo está viendo ahora. Tú que nos estás viendo ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es eso? Un comentario, venga. Mira. A ver, cuidado. Este es otro de estos así fuertecitos. ¡Hijo de... Puta! Nunca se les entiende mucho, eh. ¿Dónde está mi escudo? No, mi escudo. ¿Dónde está tu escudo? No, no, mi escudo... Vale, sí lo tengo. Lo que ha hecho es quitarme la espada. Hijo de... Hijo de su madre. O sea, ¿cómo que te la ha quitado? Ha hecho que se te caiga al suelo. Es un grito que te desarma. Pero yo quería que tu arma iba al inventario, ¿no? No. ¿Y dónde está tu espada? No, ya la he cogido al suelo. Ah, vale, vale. En serio. ¿Estaba en el suelo o estaba en tu inventario? Estaba en el suelo. Ah. He tenido que cogerle del suelo y luego... Luego, cuando tengas tiempo, echa un poco de luz porque... O vete para aquí que hay más luz. Sí. Porque no veo un carajo, eh. Vale. Aquí, aquí. ¡Oh, no, Lidia! ¿Qué? Ya acabó todo. Mandule... Mandule... Uh, esto a Lidia le va a gustar. Ella es de armadura pesada. Sí. Llevaba una de cristal. De cristal. Pero ella es más de pesado. Vamos a darle lo suyo a Lidia. Venga. No, no creo que sea más potente que lo que lleva. ¿Tú crees? A ver, no. Te cubro las espaldas. Eh, eh... Estoy a tus órdenes. Esto hace 26. ¿Y cuánto hace el mandoble de ébano? Ay, vamos a ver. Un momento. Espera. Que lo he cogido, señora. Mandoble de ébano 24. Casi, casi. Pero está... Sin arreglar. Está... Está por refinar todavía, así que... No pasa nada. Vamos adelante, pues. Cuando lo refinemos... Más adelante, cuando lo refinemos, seguramente haga... Más daño. Haga más daño, seguro. Así que... No había nada. Qué triste. O sea, ¿pero por qué estamos inspeccionando aquí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es llegar al final de estas ruinas. Y que han descubierto nada. No hemos descubierto nada por ahora. Está al final de las ruinas. Ah. El clásico. Wow. Mierda. ¿Qué trampa es esa? Es una... Una... Una runa de suelo de estas que hace... Runa de suelo, que es como bomba de suelo. Como una mina, pero mágica. Me doy cuenta que todos los hechizos son como lo que sea, pero mágico, ¿no? A ver... Flecha, pero mágica. Escairin con pistolas, pues... Bomba mágica. Palud con... El ano mágico, antes que hemos atravesado con fuego. Esa es una mala noche de comida picante. Oh. Bueno, ya está. Sí, sí, sí. A ver, cuidado. Este puzzle... Puede ser un poco lioso, ¿vale? No. Igual que el anterior. No, no, no. Cuando... Un poco de verdad. Cuando tú giras una, gira a otra. Aparte hay un icuadito arriba, que es lo que tienes que poner. Sí, es lo que tienes que poner. Esta es más difícil. Si giras una, gira a la otra, ¿vale? Ah, y tienes que poner una combinación que sea buena para las dos. Pero... La combinación correcta es... ¿Vale? A ver, para que vayáis rápido. Entonces, ¿qué combinación tenemos que pulsar para no ir probando? A ver... Desde... Desde aquí, ¿vale? Mirando la... La verja. La palanca. Vamos a esta. Una. Que termine de girar todo, ¿vale? Dos. Ahora. Tres. Cuatro. Y vuelta a esta. Y cinco. Y ya está. Todas están con el icono que tienen justo arriba. Todas tienen el icono que está arriba. ¿Veis? Y le damos la palanca. Le damos y... Te abre. Así no tienes que ir probando y volviéndote loco. Girando todas las piedras, tocando ahí y girando. Sí. Así que sigue nuestra guía y te ahorras trabajo y esfuerzo en balde. No es extremadamente difícil, pero... Pero... Puede llevar unos minutos. Ay, hijo de... Ah, mira. Ahora has venido, ¿eh? Cuando ya he limpiado el sitio, ¿eh? Y ya ha resuelto el puzzle difícil. Listo, ¿eh? Espera, moro. Ni siquiera es un libro de habilidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué porquería! ¡Quítate de las flechas ahí, Dios mío! ¡No! Necesito activarlas todas. ¿Cómo te gusta recibir flechazos? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Parece que había algo. Sí, sí. Y no solo el ano de fuego. No imaginé que encontraríamos algo así. ¿Por qué está esto tan enterrado en las profundidades de Sartal? Qué sé yo. Esto es simplemente fascinante. Sí, viejo, pero haz algo, ¿no? Vamos a acercarnos. Oh. Vaya. Aquí hay un señor. Giri Galdurson. 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 ¿Está vivo o muero? Un momento. No le hago nada. ¡Ah! Galdurson. Intentaré entrenar parte de su poder. Dice mientras está atravesado por una... Está brillando poder del ojo de la cosa esta. Por una lasca de hielo. Sí, eh. Con una lasca de hielo. ¿Veis como Lidia lo da todo? Madre mía. A muerte, eh. Ahora, dice. Ah, ahora sí. Ya le quito vida. Claro. Murió. Al final el viejo hizo algo. Vale. Pues... ¿Ya está? ¿Qué puede ser este lugar? No tengo ni idea. Es increíble. Absolutamente increíble. Hay que informar al archimago inmediatamente. Tiene que ver esto con sus propios ojos. No me atrevo a dejar esto sin vigilancia. ¿Puedes regresar al colegio a informar a Sabo Saren de este descubrimiento? Por favor, apresúrate. Porque el viejo está brillando. Se le ha acabado un conjuro que se había tirado. Ah. Se protege a él, pero no a ti. Sí. Importante. Vamos a ver. Eh... Este señor de aquí es parte de una misión. ¿Vale? Eh... ¿Está bien que esté muerto? Sí, no pasa nada. Eh... Aconsejo... Mirad. Tiene esto y esto. ¿Vale? Estas dos cosas son parte de una misión secundaria. Si las cogéis... Mirad. ¿Ves? No se ha activado nada. Vale. No lo tocaremos ni lo usaremos hasta que queramos empezar la misión. O sea, ¿le podemos coger esos objetos sí o no? Sí. Podéis cogerlos sin activar la misión siempre que no miréis lo de la escritura del sello. O sea, coged los objetos pero no los examinéis. No lo examinéis ni lo pongáis ni nada. Y el tío se pone ya a comer un trozo de pan mientras mira la magia oculta del más allá. Está mirando la magia oculta del más allá. Pero se está comiendo un trozo de pan, fíjate. Sí, 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 sí. ¡Niam, niam! ¡Rico pan! ¡Qué rico pan! ¡Ay, Dios! Estoy viendo un fenómeno extraordinario. Y ahora una jarra que se la saca de la nada y a beber. ¡Y ahora la jarra de cerveza! ¡El pan y la birra! ¡Dios mío! Eh... No os vayáis, eso sí, sin coger el bastón de Jirik. 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 Es que me gusta decirlo mal. Es Jirik. ¿Será el nombre de una rata de esas del Skyrim? O sea, como sea el bastón de Jirik, tiene un efecto único y especial. Es un bastón único. La salud de todo aquel que cae bajo su influjo, es decir, al rayito, recibe 25 puntos de daño por descarga y la magia al doble daño. Básicamente es un bastón de rayos. Es el matamagos. El matamagos. Vale. Bueno, pues ahora aquí está esta cosa gigante y ominosa así. ¿Qué es? No lo sé. Yo en el Tomb Raider 3 vi algo y era un meteorito. Parece un artefacto del Aracet. Del Tomb Raider 3, el meteorito, en la última fase. La cuestión es que tenemos que volver a informar al Archimago de lo que hemos encontrado. Si venimos por aquí... ¡Ajá! Aquí está. Un cofre. Un cofre grande y una palabra. ¡Oh, Dios mío! Espérate, primero. Primera la palabra, luego recibe el poder antiguo. Palabra de frontera prendida. Hielo forma de hielo. Oh, este es divertido. ¿Por qué? Convierte en estatua de hielo a alguien. ¿En serio? Y se convierte en estatua. Dios mío. ¿Y aquí qué tenemos? Un aro de destrucción. Mira, la magia te cuesta menos, resistencia a hielo, la diara es cara y el escudo, bueno, si te faltaba algo elfico, pues ahí está. Vale. Pues no habrá lo mismo para ti en tu partida, depende de tu nivel como siempre y es aleatorio. Pero esos cofres suelen tener algo bueno. Ah, la palanquita ese ya... La palanquita de pared. Ahí está. Es un poco mierdera, pero... Es súper mierdera, pero bueno. Ahora, pues, nos vamos de aquí. Vámonos. De Zarzal. Me encanta que la salida es rápida. Es lo que necesito en ese momento. Sí. Después de una cueva tan larga y que no tenía gran cosa, le digo, por favor, quiero salir rápido, salir rápido. Y como ya estamos fuera, podemos acabar este vídeo aquí. Bueno, hemos recorrido toda la cueva. Hemos conseguido descubrir el misterio de Zarzal. ¿Era Zarzal? Zarzal. Zarzal. Y la bola mágica que se queda el viejo mago ahí, vigilándola. Pero tenemos que informar a los demás. Sí, tenemos que informar al archimago. Eso lo haremos en el siguiente vídeo, porque es que las misiones de mago son un poco así. Sí, es que terminas de una pieza la otra y... Así que ya sabes que como siempre lo archivamos en trozos más cortos para que para ti sea más fácil vernos. ¿Quieres seguir viéndonos? ¿Quieres ver cómo continúa? Suscríbete al canal, activa la campanita y deja un like y un buen comentario que todo eso nos ayuda muchísimo. También recuerda visitar nuestra sección de comunidad aquí en el canal para ver qué días de la semana hacemos streams aquí y en Twitch y donde sea. Yo te informaré allí. Y si nos quieres ayudar todavía un poquito más, recuerda que por sólo un euro al mes le das a donde pone unirte, que está justo al lado de donde diste suscribirte. Y por un euro al mes eres miembro del canal, tienes emblemas emotes exclusivos. Para ti, bien bonitos. Así que chicos y chicas nos quedamos aquí. Continuamos en el siguiente vídeo con nuestra guía de Skyrim a 4K. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!